Bueno, seguimos, ¿eh? Tenía una gana de tomar agua. Bueno, ahora hay que romper esas cadenas. Gracias, gracias. Un saludo para el FIBE10. Y entró vos también. Bueno, ahora... Me fui baiteadísimo. Pensé que la que subía... O sea, la que bajaba era la última. Morir de una forma tan boluda. Ah, ok. Tengo que cambiarles el timing. La puta madre. Es que tardo un montón. Perdón. Pero la puta madre. No, no, no me sale, ¿eh? A ver, ahí deberían subir juntos. Ahí va. El tema es que lo tengo que hacer cuando la otra esté abajo. Porque ahora me va a aplastar si llego a ir. Ah, creo que llego, ¿eh? Me parece que llego, ¿eh? Me la juego, ya fue. O sea, a Treus... Bueno... A Treus la quedó fuertemente. A Treus la recontra quedó. Bienvenido, Dante Ferreira y Lucas Avalos. Brazalete de serpiente del mundo. A ver, ¿esto? No, no me sirve. Que ya a esta altura necesito una armadura dorada. Conísimo la madre. ¿Por qué esto no lleva hasta arriba de todo? Estoy medio... Medio perdido, ¿eh? A la vuelta no sé si llego a ver. No, a la vuelta me parece que no. Vamos primero a la otra. Pero a la puta madre, boludo. No puedo ir, ¿eh? No, tiene que ser ahí. A ver, esperen. Déjenme pensar porque no... No sé... No veo nada para congelar acá. No veo nada para que suba... Todo lo que tiene que subir es como que se queda trabada. Y abajo tampoco hay nada. A ver, esto... Clarísimamente para algo es. Pero ¿para dónde? Si acá no hay nada. No veo nada. Ok. Era para el piso. Ahora para volver voy a tener que congelarlo. Trilingüe, desbloqueo un logro. Ahora puedes leer Niflheim. Ahora el logro claramente es... Aprende las lenguas de Mospelheim y Niflheim. ¿En Niflheim hay valkirias? ¿O es solo farmedito? Ahí va. Piola, piola. Hay una. Solo una, ok. ¡Papárate! 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 A casa, malitos ¿Dónde está el bicho? Ah, vienen de ahí Chao, pum A casa Pasan estos boludos A ver si los puedo matar con el hacha No, me está retosqueando, pero me voy a tirar hacia los pinches Uy, estamos Uh, buenísimo el nuevo ¿Se acuerdan que ese lo mejoré recién? No, no, no El nuevo es buenísimo No lo había probado A casa, malo Che, dale, ¿qué onda? Listo Paran de romper los huevos A ver, esto debería estar timeado A ver Creo que llego Me la voy a jugar Móvete a tres de mierda Me retosqueo el pendejo, boludo Ah, es del otro tipo La variedad es muy importante ¿De verdad ¿Odio es la parte? No sé No sé No sé No, no No, no 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 Está complicado esto. Está complicado porque lo dejé encima de las sierras. Como poder, creo que puedo. Pero estoy jugadísimo ahora. Sí, bien. Bueno, ahora tenemos que... Uh, esto era un quilombo. ¡No! Vamos a ver esto. Hay algo del otro lado, sí, ¿no? Cien por ciento. Ahí va. Ah, está la cadena del otro lado. X, D. Cuando sale pro, ¿todo bien? ¿Dónde vamos a fucking instar? ¡No! ¡Boom! Ahora, a pelear y volver. ¡Pero! ¡Por favor! ¡No! 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 ¡Gracias! Es un ogro Como Shrek Un orto Un orto ¡Boom! Estoy un poco vivido, ¿eh? ¿Alguien más? Un poquito nada más ¡Ay! ¡No! Me confundí todo ¡No! 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 ¡Suscríbete! ¡No muere más, boludo! Se te lajea un poquitito el de eso ¡Hora de girar el templo! ¡Sí, señor! ¡Acordemos en dejar de decir girar el templo! ¡Ah! 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 ¡Se lajea! ¡Ah! 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 ¡Uh! ¡Está bueno ese! ¡Sólo que es individual! ¡Se lajea un poquitito el de eso! ¡Qué tarado este sector! ¡Se lajea! ¿Por qué esto está cerrado? Ah, por eso se cierran después de hundiendo ¡Ah! Para crear estos obstáculos mantuvo Jotl fuera del alcance de Oddy pero no se puede decir que la paz reina es... ¡No! Pero tiene esperanza ahora trabajamos juntos tenemos humidad ¡Es lo que nos decía la luna en la puerta hacia este lugar! ¡Estamos en el camino de Tyr! ¿Cuál es ese Ahmessi, la piña trueno, eh? Levanta con las piernas, hermano Soy el faraón Love Shady Uh, amigo resacado Ahí volvió a ser buenito, ¿viste? Le volvió la vocecita a Angelito Se volvió bueno, si te lavé un poquitito el DS, eh? A ver qué tiene la onda de vivo para decir Cuando yo les digo, si te lavé un poquitito el DS Deco Red, muchas gracias por ese SUV, genio Dale, moto Niño, tu cuchillo Treva Treva Bueno, ¿qué tenemos? Algún tipo de piedra de viaje Déjame ver Por las ubres de Ozumbla, es la piedra de la unidad ¿La conoces? No estaba seguro de que existiera Si Tyr posee esto, eso explica que puede visitar otros reinos y también otras tierras Él sostendría esto En el panel de la biblioteca de Odín Sí Sí, eso es, ahora lo entiendo todo Muestra cómo Tyr camina en el reino entre los reinos Él nunca perdió de vista el camino Bueno, Tyr siempre siguió su propio camino Si saben de lo que hablo El reino entre reinos Va, un camino hacia Jotunheim Vamos, eh, ya casi lo tenemos Estamos muy cerca del final, creo Explora el reino entre reinos Jotunheim Bueno, reino entre reinos Ah, esta es la parte donde me tengo que tirar, es verdad Nunca, nunca, nunca Nunca Ah, me estaba cargando el juego De correr, gracias por esos bits, genio Ahí tenemos el problema de bajón de FPS Recién tuvo un bajón, pero apareció el simbolio de cargado Creo que es porque carga el juego, eh Aquí es donde Tyr dio un paso más allá Y la piedra de la unidad lo protegió ¿Listo? Hay que dar un paso más allá de lo que nunca Nunca, nunca, nunca Nunca, nunca Nunca había que hacer, eh Pero nunca Esto es increíble Pensé que había un puente ¿Papá? ¿Cómo puedo sentir tantas náuseas sin un estómago? Vamos, eso fue genial Mira La torre Sabía que había algo aquí abajo Sorprendente ¿Cómo ocultas algo que existe en todos los años? Nunca Nunca Entiéndolo en el espacio que hay entre ellos Qué astuto, Tyr Oh, Dios Creo que soy Dios No puede ser eso Esto no es como ir por Vanaheim Para llegar al pico de Midgard ¿Pero cómo la usamos? Sugiero que echemos un vistazo Pero estén alerta Los pequeños desafíos de Tyr Nunca son tan sencillos como parecen Uh, me acuerdo de esta parte, eh Esto es escaso El pedestal Dice, mira Para mí puede cogerte a tu prima Algo está pasando Se mueve Se mueve Se la hagué un puto el tigre, eh La piedra cumplió su propósito Estamos completando el hechizo de Tyr Pero tincho la puta que te parió, boludo ¿Qué pasa ahora? Tincho, piensa que se la hagué un puto el tigre, eh Seguro ya pasamos lo peor Es re largo el fuego, boludo Me canceló el ataque el hijo de puta este ¿Cómo dirías esto? Oh, puta, 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 puta Puta ¡Ah! ¡Ah! ¡Me alegra que terminará! ¿Qué tiene que romperse antes de usarse? ¿Dónde estamos ahora? ¡Oh! ¡No sé cómo voy a encontrar! ¡Súbrate ahora! ¡Uh! Ahora había que pelear contra todos los reinos ¡Ay! ¡Uy! ... ¡Oh! ¡Suéltame a su padre! Esta parte, medio dolor de huevo. Oigan ¡Locada! No, dale Todos están muy pesados, eh Qué bronca No, es que te pegan encima y ves todo negro Ay, Dios, qué bronca Detrás de ti, hermano No, no, no Estoy muy timpeado No, pero es que no paran de pegarme los pelotudos, Dios Me pegan cuando... Sí, ya sé, pendejo, boludo No, mira, me esquivó todo, amigo No sé si el modo ira no puede Sector diría Puta, 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 puta No, pero... Ay, la cucha de tu mamar, qué puta Qué pesado que son los elfos, boludo Son detestables Che, qué bronca, boludo Qué bronca, qué bicho de mierda inútil del otro, boludo No, tuvieron suerte Encima un kill estaba, no la mía por ahora No, no sé Ah, puta, 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 puta Oh, no ¿Volvimos a hell? Cielos Aquí vienen Mucha atención, niño transmitiendo No, tú eres nearest N Auridsommal No 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 ¡Suscríbete! 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 ¡No! ¡Suscríbete! Kratos es la raza humana y todos los bichos son en el COVID-19 este año y el año pasado. Todas las variantes. Ahí lo dijo uno en el chat, yo solamente lo repliqué. ¡Boom! Tira de Artenisa, a ver. Los cuchillos de Artenisa. ¿Ya está? ¿Eso era nada más? Kratos es la AstraZeneca. ¡Miren, regresamos a Midgard! ¡Ahí está el puente! ¡Lo logramos! ¡La torre vuelve a estar donde siempre! Usemos la sala de viaje de Tyr para ir a Jotunheim. ¿Cómo logró esto Tyr? Odín sospechaba que los gigantes tenían oculto algún remanente de la esencia creadora primordial de los Jotnar. Materia con la que fueron hechos los reinos. La piedra de la unidad debe haberse formado usando... Pero Fulcor, no los mires de los streams. Lo vas a tener en vector MVP subido, boludo. No vean la serie de God of War acá en Twitch, que es una mierda. Mirenlo en Youtube cuando lo suban a vector MVP que ya lo estamos subiendo y subí otro capítulo. Mientras el consarje toma vaca fe... Amigo, no sabía que lo podía matar. Me siento muy mal en este momento, eh. ¿Podés matar todo lo que...? ¡No, boludo! Les juro que no sabía eso, eh. ¿Qué haces, loco? Bien, bien, Dracosa es en todos lados. Padre dice... Misión secundaria, a ver... A esta altura... Aquí yo podremos construir la de Degraficar, la legendaria armadura enana. Solo necesitamos tres ingredientes míticos más para ponernos a martillar. ¿Cuáles son? ¡Lo sé! La armadura es pura leyenda, y los detalles son más embrollados que el trasero de un wolver. Esperas que encontremos piezas de una leyenda. El viejo Motsoknir, el rey enano, encontró dos. Todos lo saben. Pero cuando buscaba la tercera... ¡Uf! Desapareció. Quizás encuentres pistas en su fortaleza de Kononsgard. ¡Miren nada más! Vale la pena esa armadura, sí, ¿no? La fortaleza de Kononsgard. Y tiene tu nombre en ella. ¡Qué extraño! Larga vida al rey. Ve a la fortaleza de Kononsgard. La fortaleza está al noroeste de aquí, detrás de la torre del reino de Spartalfheim. Es una gran estructura de piedra, bastante tétrica. Lo sabrás cuando la veas. Y mientras el conserje tomaba café... Me muero por el pesado. Creí que nunca vería el día en que construyéramos juntos de nuevo. Pero se siente bien, en especial por esto. Ya me había acostumbrado a construir por mi cuenta. Casi olvido lo útil que es tener... Bueno, vamos a hacerlo. A ver, las... Yo creo que las misiones secundarias en este juego... Valen mucho la pena... Porque... Las misiones tienen... Che, ¿para cómo llego ahí? Por el agua, me imagino. ¿Fortaleza de Nortri por acá es? Les decía que yo creo que valen mucho la pena... Porque... Son nuevos lugares... Todos lugares y cosas... Totalmente nuevas. Que podrían ser tranquilamente parte de la misión principal. O sea, no son... Concha bueno. No son misiones terciarias o... O pelotudeses. Tipo, las misiones secundarias tienen muy lores. Están buenas. Fue la puta madre. Es que en esta parte, boludo, como que cargas... Ah... Me gusta ver que vuelven a confiar el uno en el otro. Yo lo que quiero saber es por dónde es esto. Mimil. Mimil. Nunca nos contaste que tuvieron que hacer Magni y Modi con Krumnir. Mimil. 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 No es normal que pase eso. Posta. Con mi PC no es normal. Conozco mi PC, eh. Fue que nadie en la corte pudo quitarle el cuerpo de piedra de encima. En este momento Thor... Tampoco es que tiene unos gráficos de la reconcha de la lora voló el juego. Ninguno de los hombres de Odin era tan fuerte como para ayudarlo. Y ahí entran Magni y Modi. No más altos que unos arbustos. Y cuando nadie miraba, excepto yo, levantan el cadáver de Krumnir y liberan a su parte. Magni, más rubio, se llevó todo el crédito. Modi se quedó resentido desde aquel día hasta el final. ¿Será por acá? Tiene pinta, eh. Tiene toda la pinta. Que no tengo necesidad de contarte. No tengo nada que hacer, pero... Yo este año me voy a armar una PC ultra potente. Pero... Lo que pasa en el God of War no es normal, eh. Posta. No debería pasarme. No debería pasar, pero para nada esto. Mientras el conserje tomaba café. Oh, acá estaba el último dragón, ¿no? Creo que ya me acordé. Sí. Ya lo estoy escuchando, de hecho. De hecho. Me quedó el brazo, pero doriendo zarpado con la vacuna, ¿eh? Me revioló el brazo la vacuna, ¿no? ¿Qué me pusieron? ¿5G, boludo? ¿5G, no? Y eso que no se pasa, ya tengo el 5G implementado de nacimiento, boludo. Sí, Vladi, ya lo gané 40 veces al Resident Evil 4 en stream. Generalmente al Resident Evil 4 lo jugamos cada tanto en las plataformas, en las otras en las que trabajo. Poner el truco lo ganamos ya. Vamos a ver. Lo veo, niño. Vamos a liberarlo, ¿eh? Encadenado. Espero que encontremos los santuarios de encadenamiento. Esto es inmenso. ¡Noma! Acá debe estar la última mejora para el modo Javiga, para el modo Ira. Debe estar acá, estoy muy seguro, ¿eh? 99% short, dude. 99% short, dude. 99% short. Interesante idea, muchacho. Y tiene sentido. Hay. Todo lo de los dragones es útil y contiene poder. Dientes, las escamas, hasta el excremento. ¿Excremento? Mierda. 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 Sí, muchacho. Muy poderoso. La cabeza se mía. Lo sabía. Va, va, va. Sí, sí, no lo puedo creer. Kratos riéndose. Algo muy extraño, ¿eh? Kratos riendo. ¿Estamos? No, se liberara el dragon. Boom. Boom, 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 boom. I want you in my room. Yo voy a rey cámara lenta, ¿eh? Desbloqueé un logro. Todos caerán. ¿De qué se logra? Ahora lo vemos. Creo que es de matar mil enemigos, ¿verdad? Mata mil enemigos. Maté mil putos enemigos, ¿eh? Mil enemigos. Es un montón, boludo. A ver, tampoco es una mega locura. Pero mil enemigos maten todo el viejo. Pero una llave es para entrar a la fortaleza, ¿eh? Más vale que esta armadura legendaria valga la pena. Pero si Brokys sin y lo hacen, ¿vale la pena el esfuerzo? ¿No confías en ellos al menos? Confío en Tía Treus. Oh. Confío en la leyenda. Más chu. Confío en Tía Treus. No confío en la leyenda. Más chu, Kratos. Boom. Boom. Boom, 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 boom. Boom, 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 boom Bueno, usé el modo Javia para esos y ya lo recuperé. Bastante larga esta misión secundaria, ahora la recuerdo, pero bueno, vale la pena. Sobre todo para las Valkirias, porque si mañana las vamos a empezar en vivo... Amigo, ¿volvió Martín Locuras? No, mentira. ¿O lo están recordando? ¿O están recordando el legado que nos dejó? ¡Locuras! Díganme que volvió. Igual me preocupa que no sabía nada de él por tanto tiempo. ¡Qué grande! ¡Marching Madness! No, esto no, claramente así no es. Tiene que ser ahí abajo, poniendo el cristal y poniendo el puente. ¡Martín Madness! ¡Marching Madness! ¡Marching Madness! ¡Volvé, volvé Martín Locuras! Te juro que no te he baneado más. ¿Se acuerdan cuando me dijo que sea la última vez que me baneas Vector, eh? ¡Qué grande, amigo! ¡Cómo me hacía reír ese pibe, eh! A veces. A veces. Porque a veces decía cosas que se iban muy a la mierda, pero que no daban risa. Era como... ¿Qué tienes en la cabeza, Martín? ¡Martín! ¿Qué tienes en la cabeza, Martín? ¿Estás bien? ¿Martín? ¿Qué tienes en la cabeza? Para mí se llegó hasta los preceptores, Martín. ¡Martín Madness! ¡Luzgo! ¡Gracias por esos cinco meses! ¡Luzgo, querido! ¿Todo bien, Vector? ¿Todo bien y vos, pa? Acá, tratando de ganar el... Este juego. No me acuerdo cómo se llama. ¡Diam! Creo que el cristal me lo tengo que llevar de vuelta. Bueno. ¡Buena! ¡Ah! ¡Ah, boludito! Pота. Cerro que el fujoco. Casi... Medio laberinto este lugar, ¿eh? No me gusta. Ahora tenemos que volver por acá Vamos a... Uff, me dejó 8k y 5k, casi Montón, boludo, 13k, casi Aproximadamente Ahí va, una llave ¡No vemos! Bueno, nosotros fuimos Ah, por ahí no se puede ir Fuimos por la izquierda, ¿no? Falta la derecha Por suerte una de las piedras Estaba ahí tirada Lo llevó a la locura ¡Bum! ¡Bum! ¡Uh, gigantesito! ¡Estoy listo para seguir! ¡Necesito más tiempo! ¡N ¡Vone! ¡V sirve! ¡Vine! ¡Viva! 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 daré bueno que tenga dos o tres ejércitos porque siempre hace la misma tipo que tenga dos que varíe una la fatality fatality scorpion y Bueno, ya casi liberamos al dragón, ¿eh? Uh, ahí está. Juan, miren la serpiente del mundo, es enorme. Ok, hay que liberarlo como... ...solemos hacer con los dragones. Rompiendo los santuarios. ¡Enemí ha ido! ¡Veneno, cuidado! Amigo, ese bicho se parece a Diego de la era del hielo. La cara. Estoy reclayando, ¿no? O se parece un poco. Como si fuese el mismo animal. Amigos, Diego, miren. Tiene los colmillos y todo, miren. Obviamente está todo venenoso y potente, pero la cara ahí. ¡Joder, Diego! Amigos, Diego. Pero mutado. Mutado y venenoso. Y malo. Eso les enseñará. Mucha atención, niño. Falta uno. Esto es donde conecta, ¿verdad? Al principio. Ok. 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 Digo de Chernobyl. El mismísimo. Sí, sí. Bueno. A ver, ahora lo que tenemos que hacer es activar esas campanitas. No creo que eso funcione. ¡De broma! ¡De broma! No creo que eso funcione. Que es el pendejo, boludo. ¿Qué pasó, boludito? ¿Te cagué, boludito? Acá esa maleta. ¿Qué onda, Kurama? ¿Todo bien? ¿Qué pasó, boludito? Viste a Meiji es re molesta la autopontada. Igual tampoco me fijé si se podía desentidar. Tipo, no le di bola, le dejé ahí y fue. Se juega como venga. Se juega a Camavinga. ¿Qué onda, Minichi? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué onda, Felipe Torres? Bienvenido a vivo. Genio. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Atreus, sígueme. Disculpa, si me distrajes. Oh, genial. Tarda bastante esta misión, ¿eh? Está buena igual, me gusta. Ah, un elfo de mierda. No tengo ganas de no ver una mierda. Sino es nivel 6. Ok. Va a estar picada esta pelea. Un, don't que se hable, me gusta. No tiene уров snooza. ¡Suscríbete! Me pegó con la mierda esa, no veo nada ¡Noooo! ¡Noooo! Menos mal que murió, ¿eh? Era una pelea difícil, ¿eh? No sé cómo la gané La jugué bien, casi me mató a un montón Tanta vida iba a sacar el inútil de mierda ese, loto Menos mal que las jugué bien de entrada, ¿sí, no? ¡No! ¡Vayamos a liberarnos! ¡Bien! ¡Ninir! ¿Por qué era tan importante esta armadura para el rey enano? ¿Qué tiene de especial? Hay muchas leyendas sobre la de Bey Graficar Una cantidad sospechosa de ellas, por lo que confirmar algo sobre esta armadura en particular es multiplicible Pero la única constante entre ellas es la habilidad de la armadura de ofrecer la protección máxima Un atributo útil para un rey infame Y aún así lo único que te la debes hasta poder estar Por eso no debes creer en las leyendas niño Bueno, ¿en qué se puede confiar? Tú, tus ojos, tus instintos La confianza ciega en una leyenda es una apuesta, una que rara vez paga Si tú lo dices Bueno, ahora vamos a ver si es verdad la leyenda o no Yo no me acuerdo, la verdad, ¿eh? Aún no abre? Parece que necesitamos tres ¡Espera si ya tenemos la leyenda, boludo! Pero si ya tenemos la leyenda, boludo ¡Me 52, más tiempo! ¡Al maldito! ¡Gracias! ¡Bien, bien! ¡Boa, boa, boa! ¡Los enemigos son fuertes aquí! ¡Pero Cristo lo es más! ¡Ah! ¿No puse los tres? ¡Lo haremos! ¡Ahí va! ¡Bien! ¡Aquí vamos! ¡Uhh! ¡Esto tiene un aspecto horrible! ¿Qué esperabas? ¡No lo sé! ¡Supongo que menos arruinado! ¡Uy, Dios! ¡Ven! ¡Eso no es mi PC, amigo! ¡Posta! ¡Dejate de joder! ¡100%, eh! ¡Otro! ¡Vaya! ¡Cuántos brazos tiene! ¡Así es! ¡Seis! ¡Siete! ¡Ocho! ¡Podría usar cuatro! ¡Torcos al mismo tiempo! ¡Era más bien espadachín! ¡Sólo tenía dos ojos! ¡Parece que Thor le dio un buen golpe! ¡Es lo que hace! Más que un mito ¡Pero Dios! ¡Dios! ¡Deja de trabarte! ¡Por favor! ¡Dejate de joder, boludo! ¡Qué onda! Literal, no tengo nada abierto Cerraste el chat de Twitch ¿Oyes eso? No ¿Qué escuchas, niño? No, no voy a reiniciar, es asqueroso ¿Ven? ¿Por qué cuando lo reinicio se arregla? ¡Eso no es mi PC! ¿Oyes eso? ¡Eso no es mi PC! ¿Qué escuchas, niño? Por favor Un poco de lógica, sentido común, chicos ¿Caché? Y se me pasó eso por la cabeza Mi caché Víctimas del reinado del enano loco Aún así Es bastante ominoso ¿Caché? 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 ¿Qué me estáis diciendo? ¿Por qué me estáis weyando todo el día aquí? Cómemelo ¿Pero qué me estáis diciendo? Si tú eres de Chile como yo Me estoy weyando aquí todo el día Que me era lindo puro argentino Como la guata La wea que no sabía ni hablar Escucha Esta argentina me amore Me enojo, me enojo chicos No, todavía no me voy a enojar Porque creo que venía un bicho más complicado después Pero la concha Nos matamos, nos matamos Nos matamos, nos matamos Qué chabón, boludo Nos matamos, nos matamos Nos matamos, nos matamos Epa El trono donde Odín Se echó su primer garco Acá, acá En este trono fue donde se echó su primer garco Hay un pasaje detrás del trono Un pasadizo secreto Bien No sería un salón del trono completo Sino un pasaje secreto ¿Qué ves, qué ves, Mimir? ¿Qué ves? ¿Un diploma? ¿Qué más? ¿Qué ves, Mimir? ¿Qué ves, Mimir? Amigo cerito Interesante Debería notarlo por si acaso El rey tarzán de pasto Puede ser, eh Tarzán de maceta, boludres Ojetos más extraños En mi vida ¿Y cómo van a construir algo Brock y Sindri con Lo que quiera que se les No subestimes a los enanos, muchacho Serán unos mal nacidos Pero con muchos recursos Una vez crearon Uh, ahora quiero saber ¿Qué crearon? Uh, ese está buenardo Pim, pim Boom Igual el que tengo Me gusta mucho Por el tema del stun, eh Eso se Hip, hip Hurra No tiene ningún sentido Pues esa es la leyenda Si querías sentido No deberías hablarle A una cabeza Cercenada Mal Hip, hip Hurra Acá está el último La última mejora de hurra, eh Here is the last upgrade of the Javia mode ¿Qué tiene que estar ahí girando? No me jodas, guatón Hay Una Dois Y la tres ¿Dónde está? La tres Porque esto hay que hacerlo rápido, eh Debe estar acá, eh Debe estar atrás de eso A ver A ver Es la C CRN Cristiano Ronaldo C R Ok, está ahí Ah, pero pará, pará, pará A ver si acá Arre no sirve Ah, ahí va Cristiano Ronaldo A ver A ver A ver A ver Que me da A ver Que me da Me parece que sí, eh Uy Sí La ira al máximo Ay Encima me bloqueé un logro Mal genio Modo Javi ha mejorado al máximo Se pudre acá Una grieta Una grieta A ver si vamos a estrenar el modo Javi Chau me lo pego ¡Suscríbete! Amigo, los recontra-masijé, ¿eh? Pero recontra-masijados. Ni me tocaron. La verdad estoy muy charreado. ¿Polvo de reinos? Ah, no. Esencia pura de los reinos. ¡Epa! Ahora sí. Polvo de los reinos. Trece grietas cerradas. Vamos. Vamos a dar la forma más rápida de volver. Quiero hablar con el enano igual. Podría haber ido directamente al taller de los enanos. ¿Dónde está la misión? Bueno, justo es ahí. En el templo de Tyr. Así que vamos al taller. Nos tepeamos y listo. Si es que me deja. ¿Me dejará? ¡Ah, el dragón, boludo! Lo dejé reencadenado. Uh, ¿cómo vuelvo más rápido? ¿Por acá? Ya fue. Vamos por acá. Amigo, les juro que me re olvidé. Pensé que lo había liberado. Tipo, tenía la cabeza en otra. ¿Pero en qué momento pasé por el lugar donde lo liberé y no lo vi? Quedó re amasijado, pobre. ¿Dónde está? No, no, lo dejé re esposado, pobre. Todo amasijado ahí. Pobre pichicho. Pobre pichicho. Qué pichicho, boludo. Ah, es allá arriba la puta madre. Ah, era acá. Creo que voy a desbloquear un logro. Me parece que había uno por liberar a todos los dragones, ¿sabes? Cuervo de Odín, ¿eh? Un ojo de Odín. Nos vemos, pichicho. Loro desbloqueado, cielos peligrosos, escama de los poderosos, encantamiento, probabilidad alta de aumentar un poco la fuerza cuando la vida de Kratos baja. Che, me había re olvidado de liberar al ciruja este, ¿eh? Ahora Atreus. Ah, el portal está allá. Vamos a ver si me deja Hacer TP, si no, bueno. No creo que me deje, ¿eh? A ver. Ah, sí, me deja. Vamos al taller de Thanos. Vamos. La torre se comió a la piedra de la unidad, ¿verdad? Ya tengo... 22 de 37 logros. Bueno, me quedan 15. Sí, es una verdadera lástima. Sí, es una verdadera lástima. Sí, Free. Bueno, es más bien un juego. Significa amada. Así llamaba Odín a Freya después de su matrimonio. Por efecto, al principio, o eso me gusta creer, a medida que la relación se deterioraba, se convirtió en una forma de manipular la verdad. Odín no creería que Freya, una diosa madre, recibiera crédito por nada en Asdaq. Así que, por todo lo bueno que hizo, se le atribuyó a Freya. Estoy re desacatado, ¿eh? Así es. Freya es la madre de Valdur. No, bueno. ¿De enserio? Nico sigue con el pudo de ese. Pará, ¿lo está usando? Oh, tengo el DS cerrado, después me fijo. A ver, a ver qué me dan, a ver qué me dan. Pero son muy extraños. ¿Cómo se construye una pieza de armadura con algo tan... Tan... Getty. ¿Nonia? Getty. No, bueno, qué franco arrieta, boludo. Tenemos nuestras formas. Desbloqueé un logro, como agua y aceite. Haz todos los favores de Brock y Sindri. Che, pero... ¿Y mi armadura de enano? Eh, ok. Bien. Me siento estafado. ¿Qué podemos hacer? No, solo... Me alegra que lo hayan solucionado. Ah... Bueno... Podría decir lo mismo de ustedes. Ah. Ah. Desbloqueé la compra. Buenísimo. Necesitaba oír mi opinión. Lo mismo. Perdón por cómo te hablé, Sindri. ¿Me perdonas? Ya lo hice. Como dijiste... Che, tiene stats bastante charras, te digo, eh. Volvamos a trabajar antes de que me pongas. No te lo voy a negar, eh. ¿Cuál es la mejor armadura del juego? Para mí esta, eh. Las sombreras de niebla mortal de Ibaldi. O sea, por lo que me da stats, teniendo en cuenta que en la que tengo, tengo un encantamiento que se lo pondría esta. Las de Ibaldi están, pero... Mamita. Ecos de niebla. La de Ibaldi va como piña, eh. Fuerza y defensa. Fuerza y vitalidad. Voy a comprar una piedra de resurrección que creo que no tengo. ¡Si! ¡Mucha suerte! Es, es... De la e-incoquitito intenso. Viaja al reino de Jotunheim. Jotunheim. Otra vez A ver Se le ha ido un poquitito el TS Esperen un minuto Esto no funcionará ¿Qué? Falta el cristal de viaje Tyr debe haber usado sus propios ojos Y pero te usamos a vos, boludo Bueno, ahí quiere recuperar tu ojo Precisamente para evitar que viajara Lo siento mucho Pensé que funcionaría ¿Qué hizo Odín con tu otro ojo? Lo habrá guardado Pero hay un centenar de lugares posibles Temo Hemos llegado muy lejos Tiene que haber alguna manera Vaya Es poco probable Pero durante años Vi a Sindri Y a veces a Brock Merodeando en esa montaña Cuando Odín venía de visita ¿Será que saben algo? ¡Brock y Sindri! Hay que ir con los enanardos, ¿ah? ¿No? Los enanardos ¿Se la vea? Los enanalles A ver qué quieren los enanalles Se asqueó, se asqueó, ¿eh? Se asqueó, guarda Guarda, guarda Va a vomitar, ¿eh? No, bueno El ojo de Nico El ojo del payaso Villalba ¡Epa! Está ahí, ¿eh? ¿Qué estatua era? Es la de Thor Que está lanzando la bolsa al lago La estatua que se comió la serpiente Lo siento Estoy mucho mejor ¿Cómo vamos a buscar dentro de la serpiente? ¿Adentro? ¡No! Yo no lo puedo creer Veamos qué nos dice la serpiente del mundo al respecto Bro 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 Bueno, amigos No sé qué hay más adelante Vamos con la serpiente del mundo La serpiente de un mundo La serpiente más grande de un mundo La serpiente más grande de un mundo Bro 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 Perdón, pero creo que ya es tradición, ¿eh? La serpiente más grande de un mundo Y no es la de Cratchus Riós La serpiente más grande de un mundo Yo no he sugars Lo pictured Chico Que crack Que grande la serpiente del mundo Que grande Lo traemos al duende Al enano Brooke el Atanos ¿Cómo llamaba el otro? El que vomita siempre Sindri, ahí está Lo traemos a Sindri Bueno, nada Nos tenemos que meter en la boca de la serpiente Más grande de todo el mundo Siempre me Toda la vida me perdí en este puente Y toda la vida me voy a perder Yo no sé si por el otro lado se puede Pero voy por acá porque Voy a lo seguro, ¿me entienden? Yo sé que por acá por lo menos se puede Me da mucho gusto que nos alejemos de la boca de la serpiente gigante Ok, lo que no sé es si se puede pasar por acá A ver, bordeando Si te la hay un poquito el DS Ah, pero no estaba acá la boca No podrás evitar a los maníacos inútiles Los puestos son muy escasos Y vamos a dejarla aquí por ahora Epa, miren lo que encontré acá Un cofresuli escondituli Háganme acordar de este Hay que bajar y dar toda la vuelta Igual ya me voy No, serpiente Ahí está A ver si me caga el loot, boludo Joder Joder No veo nada, joder Vamos allá Una hora mierda de tener en la boca Andá a buscarlo Supuestamente cuántas vueltas al mundo podía dar la serpiente Como tres, ¿no? Tipo puede rodear el mundo y darle tres vueltas O dos Dos vueltas enteras al mundo le puede dar Y nos manda adentro a buscar una torre No, bueno El agua hierve aquí Eso es agua, ¿verdad? Sí Casi todo A ver Vamos a bajar a explorar la serpiente Esta parte es re flashera Está buenísima No puedo parar de pensar en sector, boludo Tenga, re tralo Pero en el sentido que ustedes ya saben, ¿eh? No puedo parar de pensar en esas frases de mierda, boludo Pero no me atradé a nada, mim, mim Pero no me atradé a nada, mim, mim Tal vez si estuviera más cerca Oh, no me la contesto Tengo que ser más rápido Son dos Guarda, guárdate Ah, mira Eso no lo vi, ¿eh? Era lo más obvio, pero Juro que no lo vi Juro que no lo vi Juro que no lo vi La seguridad Si está, ¿viste? Obviamente es un jueguito, ¿no? Pero bueno Vamos a buscarle un poco la La contra Ah, qué asco ¿Qué es esto? ¿Qué parte de la serpiente es esto, boludo? ¿Dónde más hago streams? En vivo Y cuando vuelva a Argentina En vivo y trobo Las dos Acá está tu ojo Sí, es un ojo Tal vez deberías ponerme eso en la cabeza Para protegerlo Con cuidado Mucho cuidado Boom Uuuh, ahí tiene los dos ojos, ¿eh? No extrañas la profundidad hasta que la pierdes Los ojos Hayas perdido los ojos Los ojos ¿Cómo se siente? Bueno, no puedo decir que me sienta completo de nuevo Pero es una mejora El Bifrost está intacto Al... Eso servirá Tenemos Necesitamos Al fin Alta ciudad tiene adentro, ¿eh? Nada nos detendrá ahora Muchacho ¿Escuchaste alguna vez eso de Detectar el destino? ¿Cómo volvemos a salir? Marcamos Acorda Un cepurio Un cepurio Un cepurio Algo está pasando, ¿eh? Tal vez nuestra presencia esté afectando al estómago de Jormungandr No Algo anda mal ¿Cómo me duele el brazo de la vacuna? ¡La puta madre! ¿Qué le sucede? Nada bueno Me alegra que terminara Sí Mi huevo que terminaran, ¿eh? ¿Qué es eso? Hay que apresurarse No podría estar más de acuerdo, hermano Sostente y mantén el equilibrio El borde se está moviendo ¡Foya! ¡Detengo! ¿Qué onda, Osaro? ¿Todo bien? Amigo, moría la serpiente, ¿no? Estoy bien Ya me empiezo a acostumbrar Murió o se desmayó Me acuerdo quién era él Que hacía esto, pero Freya Freya Aún es de fiar ¿No? Hasta que no estemos seguros Ten cuidado La serpiente del mundo ¿Qué ha pasado aquí? Debería saber eso Estás lejos de casa Estoy buscando a mi hijo Ustedes Me ayudaron a ver con más claridad ¿Entonces no sabes dónde está? No Pero los campos y los bosques Pronuncian su nombre Sé que camina por Midgard ¿Cuándo lo viste por última vez? Hace mucho Incluso antes de que nacieras ¿Por qué están tan lejos de mí? ¿Qué pasa? Se vienen en mi cara, pa Esta parte es buenísima Esta creo que es la mejor parte del juego Top 3 ¿Qué onda, Camille? ¿Qué onda, Camille? Top 3 mejores partes del juego Fuera de joda ¿Madre? Estoy aquí No huyas No huyas No huiré a ningún lado, madre Sé que sigues enojado Sé que lo que sientes No ha cambiado Pero quiero que... ¿Lo que... ¿Lo que siento? Lo que siento Pasé los últimos 100 años Soñando Con este momento Practiqué todo lo que alguna vez Quise decirte Cada palabra Para hacerte entender Exactamente Qué fue lo que me quitaste Pero ahora Me doy cuenta de que... No necesito que lo entiendas No te necesito Para nada No va atrás, Kratos Esto no tiene que ver con... Este camino que elegiste De venganza No te dará paz Lo sé Pero eso se supone Que lo tiene que decir Kratos O sea, Toretto Qué grande Toretto ahí Haciendo el cameíto Casi apago la compu, amigo Le metí una piña al gabinete Justo donde está el botón de apagado Para los que preguntan cómo Porque tengo un gabinete acá al lado Y casi le meto una piña al botón de apagado Hubiera sido muy fail Oh, la concha Vas a hacer que me maten, Freya Por favor, te lo pido, eh Amigo, lo hizo pija No me acordaba de esto Respira Respira No Mi sangre Amigo, lo reenocó Una piña Pobre, pibe Para los que Están medio en un cumple O para los que O para los que no se acuerdan O no lo jugaron nunca ¿Se acuerdan En el principio de Freya Estaba como media preocupada Con esas flechas Que le preguntó De dónde las sacó A Atreus Bueno, es porque Lo pueden matar Esas flechas Y es el hijo Es vulnerable Claro, es como para sacarle el hechizo No 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 ¡Fadre! ¡Qué ganeo! El gigante No Ese es el gigante Que estaba muerto En el lugar de hielo Creo Me parece Habría que ver Si tiene rastas Sí La correa de la aljaba Muerda O lo hirió Freya dijo que estaba maldito Más que eso Se rompió el hechizo ¿Es posible matarlo? Estoy seguro Comienzo a recordar Ahora recuerda ¿Está controlando esa cosa? No te metas Puedo razonar con él No mujer No puedes Quiere matarte No puedes detenerme No siento nada ¿Qué puede? ¿Dónde está? No me importa Si me mata No protegeré No me importa Si el niño Sale Gai Estebaldur Gai Vení para acá Se repugna Reputísima madre ¡Uy! No, pero para Glorioso Está re palopeado Ahora que siento Amigo ¿No es mejor pearlo En las piñas? Para Freya Para Freya No me rompa los huevos Me va a resaltar Me parece ¿La criación de él O de verdad Tiene mucho ¡Sí! ¡Aplausos! ¡Virtinamos! ¡Vuelve a arreglar Las cosas! Ah, que pesada de mierda, loco, dale Parecen las trampas del DVD Ah, que pesada de mierda, loco, dale Dijo, ni a ni a ni a La verdad que no, ni mierda Uy, la concha, me está haciendo mierda Vida a alguien, porfa Uy, te agradezco muchísimo Atrus Momento Chris Redfield Chris Redfield Momento en Resident Evil 5 Atrus Atrus Uy, la concha, que no jodas Esta parte es con hacha de Leviathan, ¿no? Increíble I'm going to kill you That's maravilloso La puta madre Volvió a hacer el parre Pero que hijo de puta No, se me cruzó el otro pelotudo Uh, re sacado Que pesada Freya, dejame matar al salame este, dale Alto mono amigo, está re sacado Aléjate de mi hijo No tienes que hacer esto Uh, esta parte es buena Uh, la concha Pero ¿Para qué? ¿Me tengo que seguir cubriendo o hay que esquivar? Ah, ahí está Me había olvidado como mierda se esquivaba Lo tiene una pata a una y de la otra a la otra Los huevos, los huevos, los huevos ¡Vamos, Atreus! ¡Bum! 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 Se viene en mi cara, eh O si Desde que fueran Quiero agradecerles a los dos Hicieron algo que ni el padre de todo pudo Nunca me había sentido tan vivo Irónico, eh Esos guantes, esa brazalete peorro que tiene Kratos Venano Porque somos buenardos, pa Que salaspeña esta parte No le saco vida, eh Uh, me parece que es a las ñapi Ah, no, tiene fuego Que boludo Como recién tenía hielo No me di cuenta que sí cambió fuego, boludo Bueno, ahí volvió hielo Ahora sí No Ay, la puta Yo sabía que me iba a pasar eso Si No 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 Rio Mi atura No voy a detenerlos Por favor No 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 para de cambiar de elemento, que estúpido que es Avatar, boludo, la leyenda de Aang Por favor, la leyenda de Aang ¡Los asesinaré a losiles! No hablo porque estoy muy vivido Ah, que hijo de puta No llega a ser el barro Me lo hizo rapidísimo No, no lo puedo creer Me mató de una forma re boluda Ay, Dios Venía re bien, eh Me mató de la forma más boluda que me podía matar Miren con lo que me mató, boludo Y eso que me estaba cubriendo, eh Qué pedazo de gorriado de mierda Ahora lo mató el solano No, 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 no ¿Crees que puedes detenerme? Sí Eh, se le hizo un parre ¿Qué me está diciendo? La puta que te parió No, pero Ay, siempre me mata cuando Es que se vuelve más fuerte cuando le queda esa vida al hijo de puta Ah, jodeme que me mató un pixel en el anterior Qué hijo de puta, boludo Me voy a meter una cagada a palo ahora, hijo de puta Boom, boom Boom, 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 boom Ahora le empiezo Ahora le empiezo Boom, 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 boom Joder, puta, se lo merecía, eh Joder, puta, se lo merecía, eh Le seguimos dando, ¿eh? Le seguimos dando, ¿eh? Yo le quiero seguir dando Sí, sí, sí Lo cagamos a piña como allá arriba ¡Hazlo! ¡Hazlo! ¡Detente! ¡Por favor! Está derrotado, padre Ya no es una amenaza No te atrevas a venir por nosotros No te acerques a ella No necesito tu protección Están re facheras las espadas del caos Así, ¿eh? No puedes evitarlo ¿Verdad, madre? De nada, tarada En el chat ahí, re caliente Lo que haga o diga Nunca Nunca Dejarás de interferir en mi vida Estaba intentando protegerte Estaba He cometido errores Lo sé Pero ahora eres libre Tienes lo que quieres Intenta encontrar el perdón Y podremos construir algo nuevo No 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 podemos Porque nunca te perdonaré Aún tienes que pagar Por toda una vida que me has robado Yo ya he pagado Pero vivió 100 años de Free del cielo Ahora que empieza a vivir ¿Qué siente el pelotudo? ¿De qué se queja? Pero si hay algo Amigo, si vivió 100 años de Free Aunque no, bueno Sintió nada, pero bueno Si el verme es muerta Para que todo se arregle No te detendré Fije de la descendencia de Freya Retro Leo Miguel No sé Pará, pará Iván Después me haces acordar Qué pendejo resentido del Horto ¿Por qué te importa esto? Podrías haberte alejado El ciclo termina Aquí Tenemos que ser mejores Bien Kratos, bien No lo banco a este chabón Podría haber vivido su vida de mierda Que tanto quería Y resentido del Horto No, 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 no Mi niño Mi querido y dulce niño Qué dulce niño Si recién te estaba masijando Boluda La verdad que tu niño Es terrible fracasado Él eligió esto Haré Que padezcas Todas Las agonías Todas Las violencias Inimaginables En carne propia Voy a pasar Tu frío cadáver Por cada rincón Soy Kratos No me vas a poder matar Ridícula A la escoria De Helheim Con tu alma Esa Es mi promesa Pero te salvó la vida ¡Me lo arrebato todo! ¿Qué digo? ¿Qué mierda digo? Dios mío Ridícula Eres un animal Transmites tu crueldad Y tu ira Nunca cambiarás Entonces no me conoces Te conozco bien ¿Y él? ¡Niño! Óyeme bien Soy de una tierra Llamada Esparta Hice un trato Con un dios Que me costó mi alma Mate a muchos Que se lo merecían Y a muchos Que no Uuuu Te la vi un poquitito Alte de eso Saro Mate a mi padre Uuuu Se la dijo Por fin Sí Si 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 Esto es ser un dios Siempre termina así Hijos matando a sus madres A sus padres No Seremos los dioses que decidamos ser Y podemos cambiar Perdón, pero qué feos guantes que le puse No es quien tú serás Son horrendos Son horrendos Son muy feos, boludo ¿No podían hacer un modelo un poco más lindo? Parece Wolverine con Sarna, boludo ¿Qué le puse en la mano? O sea, la parte de acá está buena, ese escudo que tiene Que bueno, es que es el escudo eso justamente Le queda bien ahí Pero la parte de las uñas, lo de atrás tampoco está mal Las pezuñas esas Ponen los colmillos esos que le salen Están buenos Pero las uñas, la baja No era malvada Mataste a su hijo, muchacho Su hijo La muerte de un hijo no es algo que un padre pueda superar fácilmente Pero iba a matarlo Parece que tiene las uñas con hongos, remugriento Vamos al taller de Brock Del Thanos venezolano Momento, estoy aburrido porque está cargando y tengo que girar a ser boludeces Solo, denle tiempo ¿No te dejó loot? No, no me dejó Es alto rata, Baldur ¿Qué me va a dejar, boludo? Si venía a las piñas a pelearme No tenía ni arma el croto ese ¿Qué me va a dejar? Pobre infeliz, no tenía una mierda Yo sé, Balotelli todo bien, tanto tiempo Le recortaba en la historia A mi mir, pobre Según el plan Ve y enciérrate en Jotunheim Nosotros nos pondremos en marcha Probablemente Vamos loco a laburar, eh Estoy complicado, eh Creo que es el de la izquierda Acá, sí, Jotunheim Se nos va el Vestor El cofre después lo agarro, chicos No le dije, me van a acordar para ahora Puede ser mañana, no pasa nada O sea, me acuerdo el cofre Pero ahora no, cálmense Ahora no, ahora no Esperen que estoy remanija Quiero terminarlo ¿Qué te pasa? No había pensado Quizá debamos hablarlo un poco más No, no creo que pase nada Listo ¡Qué incómodo! ¡Ahora, niño! Estamos cerca Ya veremos Uh, cine, parte épica Quiero decirles algo antes de seguir No necesitan que una cabeza en descomposición arruine el momento ¿Qué tal si los espero aquí? Esto es entre tú y el niño Cierto Pero si alguien te encontraba... Por los tersos cántaros de Lady Sif Lo han conseguido Lo siento Teníamos que verlo Oh, no No, 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 no Maldita sea Bien Cuiden la cabeza hasta que volvamos No vomitar, eh No, no puedo hacerlo Andando, goleándolo de acá para allá, pobre Mimir Listo Vamos Prepárense, chicos, eh Momento épico del juego Esperen que voy a guardar, eh Prepárense bien Que es un momento épico El viaje Cenizas de Mama Encuentra el pico más alto de Jottenheim Prepárense para llorar, chicos, eh Prepárense para despedir este... Esta aventura que... Bueno, nada La revisión Creo que le clavé 30 horas en 4 días al juego Posta Un montón Yo tenía ganas de jugarlo hace... Hace mucho igual Por segunda vez Lo gané dos veces nada más al juego Prepárate, la puta que te parió Nada más, jaja Sí, lo gané dos veces nada más Porque no me gusta mucho jugar en la Play, la verdad O sea, me hace muy incómoda la Play Yo soy... PC Gamer PC ¿Hola? Ah, se tiene ahí un poquitito el DS, eh Al TFV me tiraron, boludo Abilito, forramela gritando Lo hicimos Así es Por fin Por fin se sacó las pezuñas de mierda esa que tenía No tengo nada más que ocultar Le recagó el momento de reflexión a Kratos Estaba re ruido, no tengo nada más que ocultar Me entrego a la vida ¿Nos podemos ir, pelotudo? Estás... Estás medio boomer, eh Boomer momento Las cadenas del mal Ah, cadenas del mal Mami No, ahí volvió con las pezuñas de mierda La puta madre Niño No es nada Solo pensé que a estas alturas yo estaría escuchando voces ¿Por qué no te sacás esos guantes, Chotos, Kratos? Defienden una banda igual, eh, posta Son feos, pero son muy buenos Por algo los estoy usando Tienen unas estadísticas que me resirven una banda ¿Qué es este lugar? Debieron venir por aquí cuando dejaron Midgard Los pocos que quedaban ¿Por qué tallar estos rostros? ¿Y si esto es todos los gigantes que salieron vivos de Midgard? No son muchos, precisamente Presten atención a esta parte que es importante Odin y Thor Arruinan todo para todo el mundo Sacatelos, me dicen Tenés razón, eh Pero para, ¿puedo sacármelos completamente? Creo que me tengo que poner otros Ahí está, vamos bien ciruja, boludo Queda más fachero Más humilde, pa ¿Dónde están ahora? Los gigantes volvieron a su casa para poder sobrevivir Pero no sé si lo lograron ¿Quién es el guardián? No, yo decía sacármelo de no tener ninguna apuesta No necesariamente que esté al descubierto A ver, ¿se puede examinar algo desde acá? No Vamos, guatón ¡Epa! ¡Epa! Es tu hacha Es mamá Es madre Mira Está discutiendo con varios gigantes Ella ¿Conoce a gigantes? Nosotros La primera vez que vimos a la serpiente del mundo ¿Pero cómo? Y nuestra pelea con Baldur Pero acaba de pasar Hey Sabían todo lo que iba a pasar El dragón de la montaña También el cantero Todos estos dibujos Es nuestra historia No Esta es tu historia Ya estaba todo escrito ¿Qué significa todo? Que yo no era el único que guardaba secretos Hasta Feli No sabes Si ella era una gigante Yo también ¿Por qué nos lo ocultó? Nos envió aquí Sabiendo que encontraríamos esto Pero ¿Por qué no decirnos la verdad? Tu madre tendría sus razones Baldu No estaba buscándome La buscaba a ella Desde el principio Sin saber que ella era cenizas Si ella planeó algo Confío en eso Sea lo que sea Además Aún no se ha equivocado Vamos Estamos muy cerca del final Es Loki Si Si Así es Esta pintura no la entendí Si alguien me puede explicar Esa no es la serpiente del mundo ¿No? ¿No? Si Uno 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 era Kratos ¿Y el otro ¿El otro quién era? El otro que estaba muerto con él ¿Era Kratos muerto y a Traeux llorando? No me la conté No me la conté Alto spoiler Se mandaron No, no, no Pará, pará Por algo lo hicieron Quiero ver la pintura de vuelta Estamos complicadísimos ¿Quién va a llorar cuando muera Kratos? En el chat A ver ¿Vas a llorar cuando Kratos muera? Se te lagué un poquitito Se te lagué un poquitito Al T.S. Padre No Lo haremos juntos Hijo Hijo De la noche No lloren chicos No lloren Fue una linda aventura juntos que tuvimos Igual todavía no terminamos Se quedan las valkirias de mierda Las vamos a hacer mierda una por una Una por una Las vamos a hacer pero recontra poronga Las vamos a hacer mierda una por una Y la ceniza no lo puedo creer Está mal de la cabeza Adiós Adiós babe Te amo mamá Los gigantes Desarrollos Afirmativo Bueno mitad también humano O una parte humano Solo queda una cosa que no entiendo Mi nombre en la pared Los gigantes me llamaban Ojo ¿Loki? Shhh Loki Ese es el nombre que tu madre quería ponerte cuando naciste Te debe haber llamado así con su pueblo ¿Cómo que muchos están diciendo que? ¿Por qué? Es una pregunta para otro día Vámonos a casa Ya estábamos hablando de eso hace un rato Pero más bien Loquita le decía Kratos Retralera No entiendo Mi nombre en la pared decía Loki Caía el bananero de la nada Pero más bien Loquita Vámonos Vámonos Uh Logro desbloqueado Último deseo Vuelve al templo de Tyr Santa Mónica Studio Creative Director Kirk Barlow ¿Es esto lo que quería que viéramos? Quería que lo contáramos O que lo mantuviéramos en secreto Yo No lo sé ¿Qué deberíamos hacer? Con fin de que lo decidirán ustedes Atreus era el padre de la serpiente del mundo ¿No? ¿No? Sí Esto, bueno, detalle para los Para los que no sabían No es el nombre de un dios No Era un soldado Que puto juegazo Bueno, Atreus es el padre de la serpiente del mundo Chavales De ese bicho enorme que le ha dado vueltas al mundo Yo no sé cómo le tuve la La disciplina, el deber, la batalla y la muerte La vida era gris Y la recibíamos tristemente Pero Atreus de Esparta no era como el resto Siempre sonreía Incluso en los peores momentos Era feliz Nos inspiraba a pensar que Aunque fuéramos máquinas de guerra Había humanidad Bondad En nosotros Cuando llegó el momento de dar su vida en batalla Su sacrificio salvó a muchos Amigo, acá tiene gente el mejor juego del mundo Fuera de joda lo digo No, no estoy exagerando La primera vez que lo gané Quedé con el culo Pero explotado Y esta segunda Creo que me muero antes de decirlo Y esta segunda vez Esta segunda vez Quedé pero igual de fascinado Como si hubiese sido la primera vez posta Lo digo, eh Pocos juegos causan eso en mí Yo soy medio Eh Me gustan los juegos todos, pero Esperemos que Ragnarok lo supere, eh Sería muy bueno si God of War Ragnarok Lo superara Che, pará Me tiraron al TFB, boludo De la puta madre Me lo gané en tres días Con todas las misiones secundarias Bueno, cuatro Sí, cuatro días de hecho ¿Y qué haría Loki? Es un nombre extraño Me alegra que eligiéramos el tuyo Qué locura, Uria Esperen que hay una cinemática oculta Creo que llegué a mi límite Con los celulares Que la dejaron retirada ¿Qué pasó, Mimir? Tomaron un incomodísimo número de mediciones Y luego procedieron a quejarse del clima ¿A dónde quieres que te llevemos? ¿Qué tal a un lugar paradisíaco? Muy lejos de aquí Alto rarito, boludo Explora con Atreus Sigue explorando Completa favores para los enanos Ya lo hice Libera a dragones Ya lo hice Viaja por Muspelheim Y Niflheim No lo hice Encuentra nuevos objetos en la tienda Y obtiene poderosas piezas de equipo Para poder derrotar a todas las legendarias Valkirias Corruptas Se revelaron en tu mapa Las ubicaciones de todas las Valkirias Corruptas Acá están las Valkirias Corruptas Bueno, esto lo vamos a hacer en otros streams, chicos Pero lo vamos a hacer ¿Ok? Que quede clarito que yo Les voy a dar matraca a las Valkirias Nueva partida más Nueva partida más Te permite crear una nueva partida Y conservar todo el equipo Expe de plata Puedo comenzar una nueva partida Ok Bueno, me gusta Vamos a empezar de vuelta Lo jugamos todo ahora Y mañana seguimos Y lo ganamos antes de que me vaya Ya, está, re manija Igual estaría bueno, eh La verdad Esperen que había una cinemática Secreta, creo En Midgard O no Con los enanos Antes de regresar a Midgard Debo advertir Ha pasado más tiempo Y la carrera que comenzó Cuando asesinaron a Valkiria Se convirtió en un nuevo En la casa ¿Cómo vuelvo a la casa? Que no me acuerdo ¿Con el DP puedo? Ah, no sabía Como nunca fui Más o menos en ese orden Otra profecía No, hermano Según la profecía Faltan por lo menos Cien inviernos Para que esto suceda ¿Cambiaste algo? La profecía No contaba ¿Qué? 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 Qué nieve están tomando acá ¿Cómo me obligas a ser La voz de la razón? Che, el portal está Está roto, chicos Creo que hay que esperar A que terminen de hablar Estos, boludos Pesado Que no lo hace Con el escroto, boludo Bien Dime otra vez Cómo supo Odin Que íbamos a Jottenheim A nosotros mismos Odin es extremadamente astuto Es tan astuto Como se cree Y es un coleccionista De profecías Si se trata del futuro La agrega a su colección Le ayuda a mostrarse Como vidente Capaz de verlo todo Y de saberlo todo Pero claro El objetivo es el control Control del futuro Control del futuro Ah, remaneja, Kratos Sería una gana de pelear Ya lo gané, Nico Si pudiera Busca eliminar Cualquier resistencia potencial Incluso Si nunca fuiste Una amenaza De pensar Que algún día Lo llegarás a hacer Así que No importa Cómo lo supo Antes que nosotros Lo que importa Es que tenía razón Cámbiame el nombre Cara de pija Parece una eternidad Quizás sea un poco improvisado Pero es mejor Hora de descansar Dormiré todo el invierno Amigo, un frío En esta casa Qué onda Alta cabaña De mierda Todo Un frío De la puta madre Años más tarde Tu arco Pero no es rubio Como los Avengers Amigo, no es rubio Con los ojos celestes Y lindo Como el que se parece A Brad Pitt De los Avengers Ahora Qué voy a hacer Con mi vida Amigo Siento un vacío En mi vida La verdad Alguien más Va a sentir Un vacío En su corazón Bueno Quedan las Valkirias Todavía Así que Tan vacío No está el corazón Pero Lo voy a platinar Fuera de YouTube O sea La serie de YouTube Creo que termina hasta acá Creo Bueno gente El mejor juego del mundo 10 de 10 Qué más decir O sea Qué más decir Que ya nadie Que ya nadie sepa Porque ya lo saben todos